Un joven busca difundir la belleza de algunos edificios y monumentos emblemáticos de la Ciudad de México a través de, ahí lo ve usted, figuras armables de Lego. Mediante un concurso este joven tiene que reunir 10 mil votos para que la empresa lo apruebe y se comercialicen. En los edificios destacan el Ángel de la Independencia, el Zócalo, el Palacio Nacional, ahí vemos también a Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, prueba de todo sismo. México sería la primera ciudad de América Latina para Lego, pues ya existen set de ciudades como Nueva York, Berlín y Londres. Para apoyar a este joven usted puede visitar la página ideaslego.com, diagonal projects, así como está apareciendo allí en pantalla, apoyemos por supuesto al talento mexicano.